...para evitar una situación similar a la desatada en el archipiélago y que ya es considerado como el más grave desde el accidente de Chernobyl en Ucrania, ocurrido en 1986. Desde lo ocurrido en Japón, todo el mundo ha hablado de las plantas y los reactores nucleares. Sin embargo, ¿para qué se crean estas centrales y cuál es su objetivo principal? ...2.300 millones de euros para la actividad en su totalidad... ...en las plantas nucleares para generación de energía eléctrica surgieron como una aplicación de la energía nuclear que fue descubierta durante la Segunda Guerra Mundial. Y se vio que la cantidad de energía que se hizo producir es tan enorme que se convirtió en una opción, en particular en economía de crecimiento, que cada vez necesitaban mayor cantidad de energía eléctrica. Entonces, esta fuente en principio se esperaba que iba a ser muy económica y iba a ser la solución de los problemas energéticos del mundo. Aunque es fácil asociar el concepto de energía nuclear con la utilización de fines bélicos, gran parte de los países del mundo la implementan con el fin de producir y abastecerse de energía. Ante la falta de algunos recursos naturales y de otras fuentes de que permitan producir energía como el carbono, el petróleo, entre otros. En el mundo, 29 países tienen plantas de producción de energía nuclear. Es decir, que los reactores ubicados en cada una de estas centrales producen el 17% de la electricidad mundial. Un consumo que va en aumento, pues según un estudio realizado por los Estados Unidos desde el 2004 y hasta el 2030, el uso de esta energía podría aumentar un 50%. El país que más genera energía eléctrica con combustible nuclear es los Estados Unidos. Sin embargo, desde el tamaño de su economía es menos del 20%. Entonces, en ese sentido, no es tan dependiente de esa energía nuclear. Francia es el siguiente país y el 80% de su energía es generada nuclearmente. Entonces, Francia es un país que depende completamente de la energía nuclear. Otros países europeos y Rusia. Rusia es el siguiente país. La antigua Unión Soviética había lanzado un programa muy ambicioso de energía nuclear. Todos los países de la antigua Unión Soviética, Rusia de primero y los demás, poseen una fracción importante de su energía generada nuclearmente. Ante la situación generada en Japón, varios países del mundo como Venezuela, que tenía previsto con apoyo de Rusia construir una planta nuclear, anunció en cabeza de su presidente, Hugo Chávez, el congelamiento de sus planes nucleares, ya que según el propio mandatario, quedan descubiertos los riesgos asociados con el desarrollo nuclear. Poner en marcha un programa nuclear desde cero, como es el caso de Venezuela, es muy costoso. Requiere mucha tecnología, requiere mucha inversión no solo de parte del Estado, sino de inversión del sector privado, típicamente extranjero. Y pues yo no creo que las condiciones estaban dadas para que ese programa tuviera algún éxito, a menos que fuera el costo de muchas otras cosas en Venezuela. Entonces, tratándome, yo creo que era una cosa un poquito más demagógica, que tenía que ver con mostrar apoyo al programa nuclear iraníno en su política antiamericana, que tiene en realidad aún una necesidad urgente de Venezuela. Alemania fue otra de las naciones que se pronunció tras la crisis general en Japón en la planta de Fukushima, con el calentamiento de varios de sus reactores. La nación germana, en cabeza de su jefa de gobierno, anunció los cierres de siete de sus plantas nucleares que empezaron a funcionar antes de 1980, al menos hasta junio, dejando abierta la posibilidad de que no vuelvan a operar tras la crisis del país nipón. Tras la alerta de Fukushima en Japón, alrededor de 60.000 manifestantes, formaron hace pocos días en las calles de Alemania una cadena humana de 45 kilómetros entre Spirga, Sur de la Nación y la central atómica de Neckar West End para exigir el abandono de esta fuente de energía, marchas que tuvieron mucho más seco tras la crisis presentada en el archipiélago asiático. No sé qué tan fácil sea apagar esas plantas nucleares porque se pierde como el 17% de la energía eléctrica en Alemania y eso simplemente lanza el sistema eléctrico nacional a un estado de inestabilidad que lo forzaría a generar razonamientos y apagones mientras que cumple esa fuente de energía y eso no se hace en unos meses ni en unos años. Este tomatlán, por así sea, reemplazarla con centrales termoeléctricas alimentadas por gas provenientes de Rusia, lo cual, como ya mencionaba, no es algo que a Europa Central le guste. Varios ya son los países en el mundo que han dejado de usar la energía nuclear para producir electricidad. Suecia fue la primera nación en proponerse los 1980, seguido de otras regiones como Italia y Bélgica. Una decisión no muy fácil de tomar y más si se tiene en cuenta todas las implicaciones asociadas a la generación de energía, si no se cuenta con otros recursos con los que se puede abastecer para generar electricidad. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero el regreso...